Compa Jesús, Compa Noel, con esta pinche rola, vamos a pispear viejón, vamos a jalarnos con este corredón, el corrido del cholo, échaleiga, Compa Noel, Chocan Primazo, arriba los Farmers, arriba Jesús Ojeda y sus parientes, el puro Noel Torres viejo, al honor de hacer. Compa Caco Hay que tener buena cabeza, pa' poder dirigir la empresa, hay que tener lo necesario, pa' todo tener controlado, yo soy el cholo o el 50, a mi me llaman por el radio. Con mi pistola me defiendo, con la música me entretengo, y para pasar un buen rato, allá nos vemos en mi rancho, tengo amigos que me respaldan, como el chino y sus muchachos. Chale compadre Jesús Tengo compadres que me estiman, y yo por ellos doy la vida, 100% metal, molicha, y el gordo de Jesús María, que son varias las gorracheras, y lo que sigue todavía. Y que se canta el rapa, diva. Tu compa Jesús Ojeda Aquí con los Farmers Arriba Michoacán y arriba Sinaloa, primazo Compa Noel A veces se me huele el sueño, y muy seguido me amanezco. Cuando se acaban las botellas, le marcamos al bucanero, y si hay que hablar de la familia, mis hijos son los primeros. Déjese que hay, pariente Hago un saludo pa' la Hidalgo, y pa' los plebes de la Aurora, vámonos para la oficina, para un copián en buena hora, un fuerte abrazo al M. Gordo, de los jefes que hay ahora. Eso, compa Inseparable es mi hermano, al que le apodan italiano, siempre vivimos el momento, y jamás nos hemos racado, acuérdense más malecholo, que andar mal acompañado. Ay, qué oprimos Ay, no más Ay, no más Ay, no más Ay, no más